Mi nombre es Luciana de Fátima Chinchay Beteta, que me gusta mucho cantar. En el colegio muchas veces he participado en concursos de canto. Lo que me motivó a que mis niños participen en el concurso de las UNAH es que se valore este recurso vital que es el agua, de una manera didáctica, de una manera creativa. La técnica de la adaptación sobre la canción Océan. Porque mientras que yo iba cantando, mi papá iba escribiendo la letra de la canción. La recomendación que daría a los docentes es sensibilizar e incentivar a nuestros niños, a nuestras niñas, la cultura de valoración de este recurso vital que es el agua. Que reflexionen sobre el agua para que la cuidemos y no se acabe para poder seguir viviendo. ¡Gracias!